¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Y aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os vengo a traer en el día de hoy Bueno, pues obviamente ya lo habréis visto en el título, en la portada y en muchos lados, ¿no? Que lo pongo por todos lados un poquito de spoiler Son 10 pro tips o 10 tips o 10 tips básicos, como lo veráis, ¿vale? Pero yo creo que realmente son 10 consejos que os van a hacer mucho mejor jugador de Uber Rising, ¿vale? Y no me quiero, digamos, lanzar a la piscina diciendo que son los mega tips Pero sí que con estos pequeños tips te vas a convertir en un pequeño pro de este videojuego Dicho esto, os pido un likeazo y un comentario cuando surja una duda y vamos con el video Realmente el primer consejo que os doy es súper sencillo Pero es matar todos los animales y esqueletos que nos encontremos en el camino ¿Por qué? Porque nos van a ofrecer este recurso que son los huesos Y ustedes dirán, coño, que tienen interesantes los huesos en este juego Bueno, como buen vampiro los huesos son muy importantes y aún más Porque es lo que nos va a servir para fabricarnos el set básico que nos va a subir al mínimo del nivel 21 ¿Vale? Al item level 21 simplemente con huesos podemos llegar Entonces es muy, muy necesario Aparte obviamente a futuro encontraremos otros usos como por ejemplo los huesos machucados Que hacen como una especie de calavera que son necesarios también para fabricar pociones y demás Así que lo primero es lo primero Fabricar, o sea fabricar, capturar muchísimos animales Matándolos obtendremos huesos ¿Vale? Y también obviamente tenemos el cementerio olvidado Que como veis nos da polvo de tumba y hueso Aquí encontramos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo hueso Y es súper, súper necesario El segundo consejo que os doy Y así va a ser hasta 10 Es buscar una zona que esté elevada para plantar nuestro castillo ¿Vale? Como veréis esto está plagado de castillo ¿Vale? Está plagado de castillo Pero yo os recomiendo encaracidamente que busquéis zonas estilo como por ejemplo Esta de aquí, vamos a ver Esta zona de aquí no está nada mal ¿Por qué? Porque tenemos directamente solo dos entradas que cubrir ¿Vale? Dos entradas que cubrir Y además también tenemos un altillo donde podemos guardar nuestros mayores cofres Como, por ejemplo, está en mi casa Tenemos dos entradas principales y un altillo con solo una entrada Del cual podríamos saltar huyendo en caso de que no raideen ¿Vale? Es un consejo súper sencillo Pero no todo el mundo lo hace Como por ejemplo A ver, ya todo el mundo está ocupando, ocupando altillos Pero por ejemplo aquí Veis que no está ocupando altillos Este tampoco, este tampoco Esto tampoco Esto que hace que a la hora de raidearte No cuentas con ninguna protección natural del juego Entonces, digamos que cualquier puerta que rompamos Cualquier pared que rompáis Podéis acceder directamente al castillo de él Entonces eso lo hace un poquito chungo ¿No? Lo hace un poquito pocho el castillo Consejos sencillos pero que os van a hacer mejorar tremendamente El tercer consejo que os doy es que por ejemplo Aquí miremos este reloj ¿Vale? Este reloj nos indica las horas de sol que tenemos por delante ¿Vale? Y cuando hay sol os recomiendo 100% farmear Dedicaros a farmear tranquilamente De sombra en sombra Farmeamos un poquito aquí Venimos aquí, cogemos un poquito de cobre Y farmear durante el día Y a la hora de la noche ir a cazar Hola, Far Ir a cazar Me quieren cazar aquí Vamos a oír despavoridamente En el tema de la vida que ahora lo estáis viendo en directo Siempre dar vueltas en círculo Y utilizar los puntos ciegos Es decir, tras Por ejemplo, yo si me meto aquí Todo lo que está detrás no lo veo ¿Vale? Hay un punto ciego muy muy necesario de entender en este juego Que es digamos Como prácticamente en todos los juegos isométricos Tú te metes detrás de alguna estructura Y te dejan de ver todos los que están detrás de ti ¿Vale? Entonces es súper necesario que eso lo entendáis Viste como el pobre pues se ha quedado pues roto Y además un nivel 44 El cual no puedo matar ni loco ¿Vale? Además de día también está complicado que nos persigan Por si acaso yo voy a ir yendo al hogar Vale que no quiero palmarla aquí Y menos el directo grabando un vídeo Vamos con el cuarto consejo del vídeo Completa las misiones principales que nos aparecen aquí Por ejemplo, yo estoy estancado en el trono de dominio en este server ¿Por qué? Porque tenemos que desbloquear el hierro Y el hierro se desbloquea matando voces en el altar de sangre Entonces el altar de sangre y las misiones Tenemos que llevarla al día Es decir, siempre que podamos Salimos de noche a cazar un boss De día farmeamos Y obviamente siempre que podamos Completamos las misión diarias que se llaman ¿Vale? Porque cuanto antes avancemos aquí Antes mejoraremos nuestro equipamiento Súper, súper necesario Quinto consejo Quinto consejo Siempre que lleguemos a casa Por ejemplo, yo ahora que estoy yendo a mi hogar ¿Vale? Estoy yendo a mi hogar ¿Qué tenemos que hacer? Poner a trabajar nuestra maquinaria Por ejemplo Ordenar siempre nuestro inventario Y coger un poquitito de madera Un poquitito de piedra Y un poquitito de cobre Y hierro Y poner a trabajar nuestras herramientas Inclusive también la piel Obviamente ¿Vale? Siempre, pero siempre Tienen que estar trabajando Por ejemplo Mena que veamos Mena que picamos con mucha cautela ¿Vale? Mucha cautela Pimpan La picamos Y ahora al llegar a casa ¿Vale? Siempre entramos Ponemos a fabricar Todas las cosas que sean útiles Como lo he dicho Cobre, la madera, la piel Y la piedra ¿Vale? Que es súper, súper necesario En early Y luego ya podemos seguir Con nuestra Nuestra labor ¿No? Ir a trabajar tranquilamente A cazar algún boho O prácticamente Lo que necesitemos ¿Vale? Siempre hay que hacerlo Porque así No perderemos el tiempo Para a posteriori Que necesitemos pues tablas Por ejemplo Tablas O directamente Bloques de piedra O Los bloques O las barras De cobre Y hierro Muy, muy necesario Siempre tener trabajando La maquinaria ¿Vale? Mientras empecemos Nuestro día De juego Siempre hacer esto Para procurar Tener muchos materiales Parece una bobería Pero mucha gente Se olvida Y luego cuando necesita El producto Es cuando lo pone A fabricar Y tiene que esperar El doble ¿Vale? El sexto consejo Se trata de algo También muy sencillo La madre es sencillo Realmente todos Pero siempre que salgamos A cazar O directamente a farmear Os recomiendo La pasiva De criatura ¿Por qué? ¿Por qué la pasiva De criatura? Si nosotros matamos Y chupamos la sangre De una calidad buena De criatura Obtendremos hasta un 15% De velocidad de movimiento Y por no hablar De que si conseguimos Un 90% Obtendremos 150% De regeneración De vida La cual es Lo hace la mejor Pasiva Para farmear Por ejemplo Esta es una criatura ¿Vale? Criatura De 2% Es una putísima mierda Trataremos siempre De buscarlo En un 25% Un 30% De la pasiva De criatura Para obtener Esa velocidad ¿Vale? Obviamente también Está la pasiva De trabajador Pero esa no la recomiendo Si no tienes idea Del juego Ya que al principio Lo más necesario Es velocidad Para poder huir De por ejemplo Como me acaba De pasar ahora De alguien que te encuentre De nivel 50 Y te quiera Machacar el cráneo ¿Vale? Sobre todo La pasiva De criatura Mayor del 30% Creo que es Ultra hiper necesaria Al principio Del juego ¿Vale? Muy muy necesaria Vamos con El consejo Número 7 ¿Vale? Y me tengo que dirigir Nuevamente a casa Tengo que dirigirme Otra vez al hogar Este consejo No es tan sencillo Como los otros Y toda la gente No le ve la utilidad Que pueda llegar a tener Pero créanme Que os puede salvar De un mal paso O de un mal Digamos Momento En el que estés huyendo Entres a casa Y digamos Que el enemigo Pase detrás de ti En la puerta ¿Vale? Porque obviamente Si la puerta Si un enemigo Se te planta la puerta No vas a poder cerrar la puerta Te va a decir Bloqueado por unidad Entonces ¿Cómo evitamos eso? Siempre utilizando Dobles puertas ¿Vale? Yo inclusive Utilizo cuadros O sea Cuatro puertas Para entrar a mi casa ¿Vale? Os lo enseño Aquí rápidamente Si nosotros Venimos por aquí Esta sería la entrada A mi hogar ¿Vale? Tendríamos Una puerta Que abajo habrá otra Cuando pueda Habrá otra Una puerta Dos puertas Y tres puertas ¿Vale? O sea Básicamente con este pasillo Me olvido De la posibilidad De que un enemigo Me persiga rápidamente Y entre Y entre O en el caso De que nos estemos persiguiendo Lo que vamos a hacer es Entrar aquí con el enemigo Dejarnos matar Y luego volver desde dentro Para matarlo Y él estará encerrado Porque no va a poder Abrir las puertas ¿Vale? Parece muy sencillo Pero es La mar de necesario Este consejo Otro consejito Que a mi no me dieron Al principio Y lo hubiera agradecido Es que cada 14 días ¿Vale? Podemos contarlo De manera par ¿No? Se podría decir Cada 14 días Se encuentra Un evento En el juego Que se llama Luna de sangre ¿Y a qué se refiere Con luna de sangre? Por ejemplo Todos los efectos Que tengamos activos Pociones Pasivas De sangre Y alguna que otra Digamos Beneficio Por buffo Todo Todo lo va a buffar En un 30% Todo Es decir Si nosotros tenemos Un 15% De velocidad de movimiento Al 100% O tendríamos un 45% Lo cual no va a ser Muy Muy rápido ¿Vale? O por ejemplo La pasiva del pícaro Velocidad de ataque Pues nos va a dar Mucha más velocidad de ataque O sea que es muy necesario Esos días Salir a PVPar La gran mayoría de gente Que conoce un poquito Y ya el juego Lo hace Entonces Cuidado en la luna de sangre Te encontrarás mucha gente Por ahí Con buenas pasivas E intentando buscar peleas Lo cual Pues bueno No os lo recomiendo Mucho al principio Pero si queréis aprender Un poquito Equipados nivel 3 Y a pelear Directamente En esa luna de sangre Cada 14 días El penúltimo tip Si ya El noveno tip Que os doy Aunque vuelvo a decir Parezca una gilipollita Y es muy necesario Siempre mantener Una buena ordenación De cofre Y como Directamente Tu le puedes poner Un nombre aquí arriba Vale Por ejemplo Este Piedra Vale Y luego Solo con dejar El ratón encima Lo podemos ver Vale Polvos, maderas Piedra, mineral Cuero, arcilla Siempre mantener Una buena ordenación Para luego A la hora de venir Vale Siempre a la hora De venir Poder Digamos Dejar todo De una Vale Siempre dejar todo De una Venimos aquí Le damos a compulsivo Y lo dejamos Piedra compulsivo Y lo dejamos Polvo compulsivo Y lo dejamos Y así Poco a poco Por ejemplo Fibra Compulsivo Y lo dejamos Hueso Venga Pan Papel Pan Flores Pan Nos vamos a corazones Vengan Venimos a corazones Colocamos todo Venga Afuera Corazones Fuera Nos venimos a sangre Sangre También lo dejamos Fuera Con este botón Vale Básicamente Este botón Lo que hace Si tú tienes Algo en el inventario Que esté dentro Del cofre Lo va a pasar De tu inventario Al cofre Vale Es muy muy simple Pero a la vez Muy necesario Que tengamos Esta ordenación En el juego Vale Vale Que tu cuarto Lo tengas hecho mierda O tu casa La tengas hecha mierda Me da igual Pero en el juego Ten esta ordenación Y además Cuanto más pequeña Sea la sala de cofres Mejor Y cuanto más Al fondo de tu casa Mejor Vale Para evitar Que te la raideen Que si te raideen Te raideen Pues aquí Por ejemplo Te raideen la sala central Te rompan un poco Pero que aquí Ya se queden sin explosivos Vale Aquí ya se queden sin explosivos Y obviamente Si te están raideando Pues poner muros Poner más muros Poner dos filas de muros O tres incluso Para evitar ese raideo Sería lo óptimo Vale Vamos allá Con el décimo Y último consejo Vale Este también Bien Obviamente son todos sencillos Pero Os van a hacer Mucho mejor jugador En el caso de una persecución Como vieron antes En el quinto tip Creo que era Recordemos que podemos subir Y bajar Estos altillos Vale Estos altillos Podemos subirlos Y bajarlos Pero Pero De qué manera Los vamos a bajar No por la salida No, no Por ejemplo Si me estuvieran persiguiendo Vengo por aquí Y aprovecho Y hago esto de aquí Nos acercamos al muro Y hago Mayus Como veis Podemos saltar Y de aquí a lo mejor Si nosotros nos pegamos aquí Y él salta No nos va a ver Salta y se va a la derecha Salta y se va a la izquierda Siempre usar el punto muerto Y utilizar Los altillos Como le dice Vale Lo vuelvo a repetir Por si acaso Únicamente nos tenemos Que acercar al muro Y apretar Apretar Mayus Rápidamente Vale Nos están persiguiendo Ay que me matan Ay Llego por aquí Hago Mayus Y me voy para la derecha Y me trato de esconder Detrás de algo Vale Que el enemigo pase por aquí Tranquilamente Y salgo de nuevo Y me voy Siempre jugar con el ángulo muerto Y con los dobles pisos Vale Con la altura Se podría decir Porque aunque parezca que no Este juego isométrico Tiene 3D No como en el LOL Que todo solo hay un 2D No Aquí hay un 3D también Y las cosas te pueden pasar Por arriba O por debajo Vale Dicho esto gente Espero que estos 10 tips Os hagan Mejorar drásticamente en el juego Os hagan también Ser un poquitito mejores player Que la verdad que es lo que buscamos Y sobre todo también Sobrevivir En este difícil mundo Vale Que al final Es bastante complicado De sobrevivir Porque es un juego survival Full PvP En el que si te matan Pierdes absolutamente Todo lo equipado Aunque depende del server Pero siempre lo que gusta Es ese pequeño amor De salir a cazar Y poder venir desnudo O con un botín mucho mayor De haber matado A otro player Lo dicho Likeazo y comentario Y nos vemos En el siguiente video Si os está gustando Un like como mínimo Y hasta la próxima Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!